Música Así es más imprudente mi llamada Así es más obligida la mirada Así es más dolorosa tu magnidad Así es más ingeniosa fue la herida Así es más aferrado porque te amo Así es más deprimido hasta el engaño Así es más destacada mi tristeza Así es con más migraña mi cabeza Así es más incapaz de aceptar que no estás Así es más infantil extrañándote en mí Así es más descuidado mi perfil Así es más perdedor Desmitiendo el rumor Estoy mejor sin ti Claro que no es así Es obvio que tu ayuno me sentí Así es más claro Claro que ya te perdí Así es más Así es más Así es más Así es más perdonarme Así es más perdonarme Así es más convencida de olvidarme Nació más invisible mi sonrisa Nació con más frecuencia o de amistad Nació más incapaz de aceptar que no estás Nació más infantil extrañándote a mí Nació más descuidado mi perfil Nació más perdedor Resimitiendo en tu amor Estoy mejor sin ti, claro que no es así Es obvio que tu ayuda es en mí Nació más claro, claro que ya te perdí Nació más claro que ya te... Que ya te perdí Nació más claro que ya te perdí